Todo el fútbol pasa por Barrere y la pelota por Caire, se va a hacer el clásico santafesino Buena, anticipo en el fondo, la va sacando sobre la mitad del terreno, Tarrito Pérez, retocere Caire, si escucho Dos más se van a jugar Volvió Colón a meterse en el partido, con todo, a tratar de apretar en los minutos finales Y va Moreno y Fabianese, abrió para Curuchet, de primera para Moreno y Fabianese, gran jugada, descargo para Mugni, lo tiene, le pegó ¡Gol! ¡De Colón! ¡Gol! 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 De Colón, de Santa Fe, Lucas Mugni, de Zurda, una gran jugada hicieron con Iván Moreno y Fabianese, desde la derecha Le quedó en la puerta de área a Lucas Mugni, que definió de manera implacable, definió de Zurda contra el palo izquierdo de Perafán, que voló y no pudo evitar el primero de Colón ¡Gol! 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 De Colón, de Santa Fe, Emanuel Sigliotti, ahora quedó mano a mano otra vez con el arquero Martín Perafán, y no falló, lo acompañaba Curuchet, prefirió la individual, y lo bien que hizo! ¡Gol! Sigliotti definió por bajo, un error en la salida, se equivocaron, Tarrito, Pérez y Correa, la robó Sigliotti, quedó mano a mano, se fue derechito para el gol, quedó mano a mano con Perafán, definió por abajo contra el palo derecho ante la salida del arquero, y Colón se está quedando con el clásico en Santa Fe, le gana 2 a 0 a Unión, parece una fábula, en el cementerio de los elefantes, el gol lo hizo el animal, los hinchas de Colón saltan como monos, y los de Unión quieren esconder la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Y ahora sí, Sigliotti con la gran posibilidad, con otro mano a mano, era hora de definir, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, terminó rompiendo el resultado, el arco y las posibilidades y sueños que tenía Unión de poder empatar el partido.